Bueno, continuamos con más de Explosión TV. Estoy desde la ciudad de Lajas, en el hogar Ángel Gabriel Elderly, y está espectacular un hogar donde se respira mucha felicidad, tranquilidad, alegría, y me encuentro con Aymari. ¿Cómo estás, Aymari? Muy bien, gracias al señor. Gracias por la invitación a este tremendo hogar. Cuéntame, porque yo veo a todo el mundo bien contento. ¿Qué actividades se llevan aquí? Pues aquí se hace un poco de todo, ¿verdad? Para que nuestros pacientes, que son nuestros queridos viejitos, como le decimos en el hogar, pues la pasen bien durante su estadía aquí, que no se sientan como que están alejados del todo. Se sientan que son parte de nuestra familia. Su pasatiempo favorito realmente es ver televisión. Ver televisión. Esos son series, películas, novelas, programas, todo, todo tipo de programación local. Y lo que a ellas realmente les apasiona es sentirse, ¿verdad? Que están activos, que pueden salir, estar en el área, no sentirse atrapados como tal, pasarla bien. Les encanta la música. Son fanáticas del juego de dominos. Mira qué bien. Sí, ahí tenemos unas campeonas que van, se las hecha a cualquiera. Van a todas, van a todas. Sí. Realmente se hace todo un poco. Ellas tienen tiempo, ¿verdad? Para su estilismo. Ok. Le hacen manicura, pedicura, a los caballeros algo de barbería. Y siempre se les busca que ellos, ¿verdad? La pasen bien, tienen su tiempo de compartir en familia. Ok. Y con todo el personal realmente, pues ellas, si ustedes hablan y conversan mucho con ellas, se van a dar cuenta que ellas se sienten en casa. Sí, eso es excelente, definitivamente. Vean acá, cuéntame, ¿qué tipo de ayudas se reciben aquí en el hogar? Pues nosotros, para que el paciente pueda estar con nosotros, ellos reciben los servicios, ¿verdad? Nosotros aceptamos todo tipo de plan médico, incluyendo el plan del gobierno, que básicamente trabaja con el Medicaid. Ok. También tenemos el plan nutricional, lo que le decimos por ahí, el PAN, que le ayuda, ¿verdad?, a poder tener todos los recursos necesarios para que ellos estén cómodos y no les haga falta nada. Ok. Se les da todo tipo de servicios, tanto de salud como alimenticio y también personal. Ok. Como el tiempo pasa bien rápido y uno sabe cuándo uno va a llegar a esa edad, ven acá, ¿cómo uno cualifica para ser parte de estas familias? Cuando la familia viene buscando recursos, sabemos que es un proceso que para muchas familias es difícil, porque desprenderse de tu padre, de tu madre, o lo que significa esa relación familiar que esté con esa persona, es difícil porque nosotros quisiéramos tenerlo siempre con nosotros. Pero cuando ya necesitan ese recurso, comenzamos con una evaluación de ingresos en la que, basado en la necesidad del paciente, le hablamos a los padres sobre lo que ellos necesitan, cómo podemos cubrir y buscamos las alternativas para que ese paciente pueda estar con nosotros. Y te pregunto, básicamente, yo traigo a los viejitos míos aquí, ¿puedo visitarlo libremente o tengo un horario de visita? ¿Cómo funciona? Hay su horario de visita y en el caso de haber este alzas en lo que es el COVID, pues entonces durante ese tiempo se le da un anuncio a la familia de que ese tiempo va a estar restringido y sí pueden hacer llamadas telefónicas, conversar con ellos, no se alejan del todo. Simplemente que en lo que baja un poco esa tasa de COVID, pues entonces nosotros los protegemos ya que ellos son personas vulnerables a cualquier problema de salud. Pero pensando positivamente, yo sé que este año 2023 vamos a poder quitarnos esto y el COVID va a desaparecer. Y vamos a poder estar en completa normalidad. Me imagino que entonces uno podría visitarlo más a menudo. Sí. Es en coordinación con la administración se hace el plan de visita. Definitivamente los felicito porque los veo bien contentos los residentes de aquí del hogar y se respira mucha paz en el sitio. O sea, cuando tú llegas se respira mucha paz. Así que gracias por la información y por dejarnos llevar el programa aquí. Claro que sí. Muchas gracias también a ustedes por sacar de su tiempo, ¿verdad? Para llevarles a nuestra ciudad de La Aja los servicios de este hogar que están hechos para el mejor servicio y calidad de nuestros viejitos, de nuestros pacientes. Eso es así. Eso es así. Eso es que usted no se retire. Que sigue la Navidad desde La Aja en el hogar Ángel Gabriel Elderly Homes. Y continuamos con Exposión TV. ¡Suscríbete al canal!